Hoy en Guía Cocina hacemos donas de maní deliciosas y saludables sin azúcar ni harina. Una receta para que disfrute toda la familia. Desde la hermanita menor que le gustan los dulces más que nada, hasta para el primo que entrena todos los días y tiene una dieta estricta. Comenzamos precalentando el horno a 170 grados. Trituramos la avena tradicional para convertirla en harina de avena. Al final del video, como siempre, les dejamos los ingredientes detallados. Lo pasamos a un recipiente y lo reservamos. Hacemos el mismo procedimiento con el maní sin sal. No lo procesen demasiado porque si se pasan con el tiempo se puede convertir en una deliciosa mantequilla de maní. Y lo reservamos junto a la harina de avena. Luego en un bowl vamos a batir 2 claras y edulcorante líquido, hasta que espume. Mientras tanto queríamos agradecerles a los suscriptores que ven nuestras recetas día a día. Ya somos más de 2.000. Gracias a que nos brindan su tiempo y su apoyo, nosotros podemos continuar haciendo estos videos que con tanto amor hacemos. Estamos realmente agradecidas de corazón y les mandamos un saludo enorme. Añadimos la esencia de vainilla, la harina de avena, la harina de maní y el polvo para hornear. Integramos bien. Y por último integramos las dos yemas. En este momento si quieren podrían agregarle chips de chocolate amargo. Una vez que tenemos una mezcla homogénea, lo llevamos a un molde previamente enmantecado y con ayuda de 2 cucharas vamos a ir colocando la preparación en el molde. Hagan un poco de presión con la cuchara hacia abajo para que tome bien la forma del molde, ya que no es una preparación líquida, tiene bastante consistencia y hay que darle forma. ¡Gracias! 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 Si te gustó este video porfa, suscríbete al canal si aún no lo hiciste, dale like y compartilo así el contenido que hacemos con tanto amor llega a más personas. A continuación te dejamos los ingredientes detallados. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!